Nosotros estamos socializando en cada una de las tiendas y correrías por el tema de la ley seca. Justo venía haciendo ya un recorrido de las tiendas de acá, de la parte de la vía principal, Cuencajirón Pasaje, indicándoles a cada uno de los propietarios que no pueden expender bebidas alcohólicas por el motivo de las elecciones. Visión al Sur, con miras a las elecciones seccionales 2023, desde el mes de diciembre del 2022, programó espacios de diálogos con los candidatos a ocupar las dignidades seccionales. En un sorteo desarrollado el 20 de diciembre, se dio el orden de participación. El jefe político de Girón, Dani Vintimilla, dijo que las entidades pertinentes coordinan acciones para la jornada electoral. Se ha estado coordinando ya, junto con Policía Nacional y personal del CNE, tienen ya hecho una agenda para el día domingo poder dar la contingencia y la seguridad necesaria para que toda la gente pueda sufragar sin ningún problema. Y el día de hoy teníamos que salir a apagar el agua y entonces ahí dimos cuenta que ha estado la puerta del convento abierto y dice una vecina que por favor deje cerrando la puerta a mi hermano porque yo no salí. Y entonces ahí se dan cuenta que están rotas las puertas del convento y el candado de lo que es de la puerta de la capilla. Novedades, inició el proceso electoral en el Cantón Girón a las 7 de la mañana. No hubieron inconvenientes en la instalación de las mesas. Sí, efectivamente se ha desarrollado con normalidad el proceso, la conformación de las mesas. Desde temprano, muchas personas acudieron a los recintos electorales para cumplir con su obligación. Realmente este madrugués porque tengo que irme al mercado a trabajar y por eso todas las veces estoy aquí primerito para dejar su pagando. En el Cantón Girón existen 12.196 personas empadronadas, distribuidas en 38 juntas receptoras del voto, localizadas en Girón Centro, parroquias rurales de San Gerardo y La Asunción, que a su vez cuenta con la zona de Lenta. Para presidir el municipio del histórico Cantón Girón, en las recientes elecciones se registraron cuatro candidaturas. Aquí estamos ejerciendo el derecho al voto como ciudadanos gironenses que somos. En nuestro país el voto es obligatorio y por supuesto hay que cumplir con ese deber y esa obligación. Ha sido una jornada muy cansada, pero muy bonita, de mucho respeto, de mucha algarabía. Es una fiesta democrática en la que hoy el pueblo de Girón, los votantes de Girón van a decir quién es el alcalde. ¡Unido! ¡Ochoa! ¡Amigos! ¡El pueblo está conmigo! Les saludo muy efusivamente, pero sobre todo muy agradecidamente. Estoy muy, créame, estoy muy sentimental, se podría decir. Estoy con una alegría, con una algarabía interna, la cual lo único que puedo hacer es garantizarle al pueblo que no les vamos a defraudar. ¿Cuál es la actividad que ustedes desarrollan durante las elecciones? Lo que es las emplasticadas, yo desde niño comencé desde época, desde los 12 años, más o menos, cuando tenía el estudio de mi papá. Bueno, en Girón estamos ya aproximadamente unos 15 años, desde 2008, ya ejerciendo la cátedra a los diferentes institutos o instituciones, de cierta manera para tratar de aportar al desarrollo dentro del ámbito profesional. El CNE ha publicado ya los resultados finales del escrutinio de las elecciones del 5 de febrero. En Girón, para alcalde los datos son los siguientes. El nuevo consejo de Girón quedaría establecido de la siguiente manera. La Junta Parroquial de la Asunción se conformaría con La Junta Parroquial de San Gerardo Mientras tanto se configura así Presidente Henry Ordóñez de Nueva Generación Vocales Alexandra Arevalo de Azuay I Gloria Arevalo de Nueva Generación Carmen Panjón de Nueva Generación Y Luis Caracundo de Azuay I En marco del proyecto que mantenemos en forma conjunta con el gobierno provincial de la Asuay y del gobierno municipal de Girón Y con la Elgar Parroquial de San Gerardo Se procedió a la entrega de un bote de fibra de vidrio Para lograr remover en este caso la vegetación que queda como que vuelve a nacer Una importante cantidad de materiales e insumos para dibujo y pintura Trajeron desde Estados Unidos Manuel Inga y su hijo meses atrás El propósito de nuestra donación es buscar jóvenes, niños, señoritas que se interesen en el arte Como miembros de la Oquina Cultural queremos pues llorar de que sea nuestro compadre en este año de carnaval Y con un propósito grande que es mantener nuestra cultura, mantener nuestras tradiciones Que Diosito y la Virgen Santísima les ampare y les vea a todos los señores que me quieren, mejor dicho, es por eso que me han hecho van La tarde de este martes, ante una alerta reportada al personal de bomberos Girón Acudieron al puente de la calle Antonio Flor, donde un hombre peligrosamente estaba al borde del precipicio Usando el factor sorpresa, en una rápida y certera acción El bombero Johnny Azudillo logró retirar de la zona de peligro al joven quien padece de enfermedad de alcoholismo Nosotros como universidad siempre estamos pensando en el tema de la prevención De los estudiantes, del personal administrativo, de docentes y de personal que también es de servicios generales Así como toda la comunidad universitaria Nosotros al momento nos encontramos en el parador turístico La Chorera Con una capacitación a las brigadas de seguridad, brigadas de respuesta de la Universidad Politécnica Salesiana Que han tomado en contacto con nosotros, no es la primera vez, ya se lo hacía antes de pandemia ¿Qué actividades están desarrollando en esta mañana aquí? Claro, las actividades que estamos desarrollando, como primer punto tenemos lo que es el dulce, algo tradicional Algo que se viene celebrando año tras año, igual que el carnaval, la reelección de lo que es la reina Del carnaval aquí en el plantel y lo que es el taita carnaval Se presume, conforme a los registros del video de una cámara de seguridad Que a las 12 horas 17 minutos, en una camioneta color verde, sin placas, se robaron un toro padrote La laguna de San Martín es un sistema lacustre de aproximadamente 28 hectáreas Las cuales se encontraban hasta el año 2020 en un proceso completo de degradación Por lo que el municipio de Girón, conjuntamente con el gobierno provincial de la SUAE Iniciaron este proceso de restauración ambiental Bueno, recibir ya esta noticia, uno lo recibió con mucha humildad Siempre durante este proceso democrático, así lo habíamos demostrado, creo que conversando con la gente Desde el 22 de febrero, no hay matriculación vehicular en Girón En realidad, el día de ayer, a primeras horas de la mañana, ya no tuvimos acceso al Checkpoint Que es el proceso de revisión visual previo a todo el proceso de matriculación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!